Buenas noches, colegas. Continuando con el ciclo de conferencias que realizan el capítulo de Ingeniería Civil, nos toca el día de hoy el tema del Estado de András para obras civiles y edificaciones. El expositor es el ingeniero Akan, se fue en el primer ejercicio, es ingeniero civil con estudios en Moscú, en Rusia, ha revalido un título de la Comunicidad Universidad Católica de Perú y tiene una maestría en tecnología de la construcción. Bueno, nos dé un cómese con el ingeniero Ángel Cipénez para que le firme un aplauso. ¡Adiós! Muy buenas tardes a todos. Bueno, es exactamente gratis que para mí, cuando se diste en Comprados Andamos, encontrarme el día de hoy en el Consejo Nacional y en la Universidad de la Comunicidad de Comprados Andamos. Esta conferencia que el Olímpico está acompañando en el curso, nos vemos muy importante por varias razones. Una de las cuales es que Leo, como que yo he estudiado por el país, he regresado y puedo notar que muchos temas se están desarrollando muy bien, por ejemplo, costos de presupuesto se están desarrollando, se está desarrollando un índice, un índice de exploración de la construcción, que se está desarrollando en los sistemas GIMP, muy bien. Pero lo que he podido notar en estos 15 años de experiencia que tengo en Bogas Civiles y Edificaciones, es que nos está desarrollando mucho el área que está visita, y eso genera unos inconvenientes en la construcción, que lo vamos a detallar ahora. Como parte de la construcción, yo un poco me calmo, esta foto me gusta mucho. Me gusta mucho por qué, porque en esta foto podemos apreciar diferentes colores de encomprada, que representan diferentes empresas de encomprada, pero el criterio es el mismo. ¿Quién es en encomprada? Una respuesta básica de encomprada es un molde, es un molde donde vamos a hacer concreto, concreto va a trabajar, retiramos el molde y nos queda la estructura concreta que deseamos. Como teoría, algo más técnico de encomprada es una tecnología aplicada concreta. Entonces, lo que nos muestra la imagen es diferentes colores, que vienen a ser diferentes empresas de encomprada, pero lo que vivimos a nosotros, servir como molde para determinar las estructuras que queremos tener. Y esta pregunta es importante, ¿qué encomprada vamos a usar para mi proyecto? Sea de obra civil o de edificación. Les pongo que ya no entienden que en el mundo existen 800 empresas de encomprada, habrá muchos más, pero las registradas que se conocen son 7800, y de andamio más o menos alrededor de 2000. Igual, habrá muchas más, pero las registradas, 2000. Esto es lo que en los comentarios he podido notar en los cursos que tengo trabajando en Perú, lo que se nos enseña en las instituciones profesionales y técnicas, es encomprado de madera. Eso yo he podido notar que en las 62 instituciones profesionales nos enseñan a encomprar madera, nos enseñan a encomprar, nos enseñan a mirar. Pero, ¿qué no le ha pasado en Perú? Y a partir de 2004, 2005, justo donde yo, cuando regresé a estudiar en el extranjero, empezó el mundo de la construcción. Ese mundo de la construcción apareció en los medios de minería, estructura, energía. ¿Sí? ¿Y qué significa que el día de la región funde la construcción? Significó que todas las empresas encontradas por las principales o las más importantes lleguen de un momento a otro al Perú. Entonces, aquí tenemos una situación, que las instituciones educativas nos enseñan a encomprar madera, pero cuando el profesional sale de una construcción, se encuentra con tecnología de entrada, con un equipo mucho más moderno y sofisticado. Aquí, por ejemplo, he encontrado para elementos lógicales, para muros, pues se encontraba con sistemas de partes a dos partes, andámicas de soporte de osas. Analizamos un poco la construcción, pero de alguna manera que yo no he podido sostenizar, como se me voy a recordar, bastante como ustedes. En mi parecer, la construcción que nos hace separa en normas de grupos, que vienen a ser edificaciones y obras civiles. Dentro de edificaciones, yo nos separo en residencial y no residencial. En residencial, yo puedo separar en construcción del sector A y construcción del sector C. ¿A qué me refiero? En un lado del sector A. Por ejemplo, uno puede ser residente en un edificio en San Isidro, donde tiene 60, 70 departamentos. Y proyecto del sector C. Hemos escuchado mucho de la vivienda masiva, vivienda intersocial, donde se construyen con muros de industrial unidad, donde uno es residente, y está a cargo de 500,000, 2,000 departamentos, con mil viviendas. Generalmente, los proyectos no residenciales, están dentro de la edificación, vienen a salarios de oficinas, y están dentro de las instituciones financieras, que se están construyendo mucho, mucho todavía en el mundo. Vemos esta imagen, este proyecto, con la construcción del Banco de la Nación, y yo le puedo comentar que este proyecto, utilizó los últimos proyectos que no han encontrado en el mundo. Creo que hay 4 o 5 proyectos, con estos sistemas educados, autotepartes, y el quinto va a ser en Sudamérica, en Lima, en la alimentación. Entonces, repito, el primer objetivo, estudiamos en los centros de formación, en toda la madera, y nos encontramos en el tipo de formación, en edificaciones, como ejemplo. Analicemos el segundo sector, que viene a ser, obras civiles. Obras civiles, yo no sé qué, vienen de 4 partes, proyectos de industria, minería, energía, y infraestructura. Proyectos de industria, por ejemplo, podemos recordar, todas las plantas, tienen una ampliación, cemento de lluvia, cemento andino, un acento, patasmayo, y generalmente las ampliaciones, están en los intercambios de calor, y los intercambios de calor, son estructuras de 90, 100, 120, hasta 130 metros de altura, y la construcción, más alta en el Perú, es el intercambio de calor, el cemento antino, que tiene 150 metros, se conoce más en alto en la nación, porque es una obra, es en Lima, 130 metros, pero la vida más alta en el Perú, es una obra de industria, que es el intercambio de calor, de 70 en Lima. Proyectos de minería, aquí en González, tenemos cerca de 60 proyectos, que están en exploración, en ampliación, en construcción, y qué estructuras se construyen aquí, por ejemplo, los primarios, prensas, molinos, molinos, molinos astros, no bolas, son moles de concreto. En la parte de energía, podemos buscar los proyectos que generan energía, son las teletérmicas, centrales eólicas, centrales eoeléctricas, y molinos de infraestructura, que son generalmente los proyectos que promueven, estamos carreteras, túneles. Esta foto me gusta, de otras miles, porque en una sola imagen, nos muestra casi todos los sistemas de encofrado, aquí tenemos encofrados especiales, trepantes, reatendarme de losa, encofrados trepantes convencionales, encofrados trepantes a una cara, encofrados modulares para elementos verticales, andamios para la renovación de acero, para las dominaciones de encofrado. Esta obra, se trata del proyecto de Chagón y Mario Tokipala, que se construyó en 2013, en 2014. Entonces, un proyecto, tanto de obra civil, o de verificación, que no tiene nada que aliviar, a la forma de construir, o los sistemas utilizados, en cualquier parte del mundo. Entonces, el objetivo de esta conferencia, podemos ver, no solamente los sistemas, los diferentes sistemas que cocaven, los utilizan para una estructura, que no se viene, sino también, cómo se analizó el conocimiento constructivo. Hay que sectorizar, hay que evaluar el sistema, no se debe usar, para organizar, para verticales, para horizontales, viene este sistema trepante, sistema trepante especial. Los enfocados, también tienen una rama, de sectorización, y viene dividido por elementos verticales, elementos horizontales, sistemas trepantes, andamios, tocamos a un tema de velocidad demasiado. ¿Qué cosa es velocidad vaciada? Es la velocidad de ascenso del hormigón, donde nosotros vamos a poder obtener, la presión que ejerce el concreto, al encontrar. Es un tema muy importante, vamos a tocar a los, porque generalmente, cuando yo, bueno, asesor, veo un par de proyectos, incluso hace dos semanas, estaba en, en un proyecto, en donde se estaba vaciando, una cisterna, y estaba en el primero de la evolución, el tema vaciado. Y yo me acerco, ¿cuál es la velocidad vaciada? No, 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 está en el segundo del concreto, en el confrado. ¿Cuánto resiste el confrado? Son preguntas, creo, básicas, para un proyecto de evolución, que está a carga de un vaciado. Lo que yo cuando estoy en el vaciado, es que no saber que, la presión vaciada, 3 metros por hora, la presión es de 6 toneladas, con metro cuadrado, y mi confrado, si es de 8 toneladas, no va a pasar nada, estoy a la carga de vaciado, y estoy tranquilo. Concepto, como es, ¿qué se va a revisar en el capítulo 5, de velocidad vaciada? En esta conferencia, en este caso, vamos a tocar, vamos a tocar juntos, por tanto, resúmenes de un curso de enfocados que tiene total de 15 a 20 horas. Es un resumen, ¿verdad? Y esta es la pregunta de los objetivos, de por qué se realiza el curso de enfocados en el Perú. Bueno, el curso que estoy desarrollando en el Perú. Podemos ver aquí el árbol de la rama de enfocados, diferentes sistemas de este tipo, y en esa parte, cómo se ha definido la construcción en Perú, tanto para la infracción como para las civiles. Y esta es la gran pregunta, ¿en enfocados quién da lo que me gusta para mejorar? Porque no se utiliza el mismo enfocado para una obra civil, por ejemplo, un de industria o un intercomendor de calor, que el enfocado ya se usa en un proyecto de infracción en el sector CED para vivienda masiva. Entonces, este curso nos ayuda a desnudar la respuesta. Yo creo que se realiza lo que trato de olvidarles ustedes, el factor común de las 800 empresas de enfocados. Yo no vengo a vender un producto de enfocados. Trato, trato de ayudar a que ustedes puedan, como profesionales, puedan analizar correctamente una estructura y poder elegir el sistema enfocado adecuado. Porque otra cosa que me podría apreciar es que cuando se tiene un proyecto, lo que se espera realizar es que entregamos todos los planos al proveedor y ellos nos cotizan lo que tienen, lo que tienen en el sector. Lo que tienen en el sector, lo que les conviene, digamos, ellos cotizan. El objetivo principal, en la mejor situación, es que uno conozca qué sistema es el que necesita, es diferente. Les puedo comentar otra anécdota que tuve hace como 10 años, cuando estaba a cargo de un chato primario de Cerro Verde. En un asistente de producción, y era el lunes, íbamos a aparecer el vaciado de unos muros. Y yo le pido, le solicito que me digan cuándo va a aparecer el muro, cuándo se va a aparecer el vaciado del muro. ¿Dónde? ¿Qué hace el asistente de producción? El joven, se acerca a la área de trabajo, a la obra, y a quien ya, o a quien ya parió, en este caso. A ver, maestro, maestro, por favor, se acerca, el maestro se acerca, y le dieron que no se le preguntan, maestro, ¿cuándo vamos a vaciar? Esa es la realidad que yo veo mucho, que va a salir hoy en muchos otros. Imagínense la posición del maestro, el maestro que se acerca al ingeniero y le dieron que, ¿cuándo voy a vaciar? Yo no vi que si el muro se iba a vaciar el diablo, pero el maestro le daba la respuesta al ingeniero. El ingeniero, está difícil, no sale para el diablo, porque el maestro, generalmente los maestros y los superarios, saben que no se conocen muy bien estos en el campo de este mundo, que los superarios no lo conocen muy bien. ¿Por qué los operarios o nuestros no lo conocen? Porque es su día a día. Es la que tienen la experiencia, ya han ido a traer, ya han cargado en equipo, saben cuánto es todo ese rendimiento. Bien. Entonces, este es el principal objetivo de esta capacitación que se realiza, como le digo, en el periodo 15-21 de periodo práctica, y vamos a tomar un resumen en esta conferencia. El segundo objetivo importante para esta conferencia de capacitación son los montos de liquidación. Vamos a explicar un poquito más aquí. Por ejemplo, yo alquilo un auto, usted alquilo un auto, y en el primer del auto 100 soles por día. Utilizan el auto en una semana, de lunes a 20. El lunes van a pagar el alquiler, 75 soles, 100 soles por día. ¿Listo? ¿Pero qué pasaría si en los cursos de estos días, chocan el auto y se rompen el paro? El siguiente lunes van a pagar el alquiler del auto usado y la reparación de ese paro. Igual pasa con los imputados. Si alquilan y compran, se utiliza el imputado por un periodo de tiempo, y cuando se realiza la devolución, aparecen los conceptos de liquidación, que vienen a ser limpieza, reparación, equipo que llegó corto o inservible, o a deposición, y tenemos los proveedores de imputado, y el equipo no devuelta. No devuelta es el equipo perdido, los asesorios que se perdieron en las instalaciones. Ahora, ¿cómo se maneja ese tema? Generalmente, en Europa, en el momento que en Europa, el porcentaje que considera para los montos de liquidación es del 5%. ¿Qué quiere decir? Que la obra todavía no empieza, y el ingeniero ya sabe cuánto puede invertir como alquiler de lo que fue en la obra, por ejemplo, 100 soles. Y también estiman, o asumen que el 5% va a gastar el concepto de limpieza, reparación, inservible o el equipo que se pierde. Eso pasa en Europa. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Perú? Que igual, tiene un monte de 100 soles para construir para liquidar, pero cuando termina la obra, el ingeniero va a estimar, no 5%, estiman de 10 a 15%, pero cuando la obra termina, termina entre 40 a 60%. Y es un factor común. Todas las obras, sean como empresas nacionales o tradicionales, y ¿por qué una empresa transnacional, una empresa europea, también pierde 60% o 50%? Porque los objetos no son, pues, europeos, pero son de nuestro país, y aquí se conoce. Entonces, veamos estos casos, no me he nombrado a las empresas que cambiaron en uno de los proyectos, en una nave industrial, donde se tenía un estimado una inversión de 27.000 soles de utilidad clínica. Se realizó la devolución del equipo y se tuvo que pagar 79.000 soles por concepto de limpieza, reparación, inservible. En este caso, prácticamente más del 200%, o a pagar de limpieza, veamos otro caso. Un centro de negocio de todos, donde se tenía proyectado una facturación de 130.000 soles, terminó la obra para el primer y apareció la facturación de 100.000 soles más por este concepto. No, aquí hablamos ya del porcentaje, más del 50%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este caso, este otro caso, un pro-man, tenía un total de facturación de 51.000 soles, se devolvió todo el equipo y apareció la facturación de 68.000 soles, 68.000 más. Y tengo mucho caso de proyectos, me llaman para todos los proyectos y siempre se pierde equipo, se malogra equipo. Y el problema es que las dos empresas europeas, al final, lo pongo, y los precios de la posición son muy altos. El objetivo es un factor común que pasa en todas las empresas. Creo que a lo mejor, 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 no son un tanto negativo. Y siempre la pregunta es, ¿por qué se pierde tan? ¿O por qué aparecen estos montos? Porque en el primer primer revisto, 130.000 soles más. El estimado un 10 por ciento, unos 3.000 soles en liquidación, y todo lo que pasa, 100.000 soles más. Mi respuesta generalmente, luego de una asesoría, es lo que bien comentaba inicialmente, que existe, existe en día de hoy todavía una brecha entre lo que se enseña en las instituciones objetivas y lo que se encuentra en el campo. Porque este maestro luego ya construyó un instituto, aprendió otra parte de madera, luego sale en una actualización y se muestra en dos tecnologías, y muchas veces no lo usa bien. O sea, no lo usa correctamente y sin tener problemas de los deterioros, lo malo, lo que genera sobrecostos. Entonces son los dos objetivos principales de esta conferencia, que es una elaboración directiva de nosotros. ¿Sí? Voy a empezar ahora, en el capítulo uno, como resumen. Cualquier pregunta puede levantar más, porque hacemos un cambio de ideas. Por ahora se va a hacer una introducción. El primer capítulo trata de elementos verticales en el mercado del mundo. Y bueno, ¿qué cosa nos enseñan las instituciones en comprar de madera, para columnas y para plantas? Ojo, en esta capacitación con el ISO, no les voy a enseñar a modular ni comprar. Para modular, están las empresas, por lo tanto, todavía no pueden modular, no hacen memorias de cálculo, no van a hacer planas. Pero el objetivo que tengo por lo tanto, es que el profesional diga los criterios básicos, los conceptos básicos de un sistema económico, cómo analizar una cerradura y elegir correctamente un sistema económico. Los conceptos básicos de unidad, tenemos un concepto de madera, y los conceptos de unidad puede variar de forma material. Por ejemplo, puede ser 100% metálico, puede ser de madera, puede ser una combinación madera con metal, aquí tenemos un marco metálico con un superfície contacto de madera. Puede ser 100% de aluminio, o 100% de plástico. Como material tiene esos 5 variables. Analicemos las partes del buscado. Esto es importante, porque quiero que nos enseñe finalmente las intenciones cognitivas. Cuando yo consulto, les inscribieron, armamos un panel formido de bastidores de madera, si armamos un panel de madera, con una superficie de contacto, ¿qué le ponen? Un triplex. Y hemos visto que los trabajadores en la obra, al panel de madera que tenemos un superficie triplex, ¿qué tratamiento le hacen? Directamente no lo puede encontrar, porque si lo hacía el monómetro, la madera va a hacer dos normalidades y no lo hacía. ¿Qué tratamiento le hacen los trabajadores? Los trabajadores no, lo llevan, ¿no? Y volvieron los que llevan para que la madera sea enfermeable. Y este panel de encontrado con una superficie triplex, llamada, ¿cuántos rusos puede tener? No pasa de 10 usos. Incluso están nomás de 5, eso es lo que me recomiendo. Vamos a comenzar la patada. Entonces, tienen los dos paneles frente a frente y buscados de madera, con su superficie de contacto triple y que ha sido el chemado. Ahora, la siguiente pregunta, el más importante, ¿cuál va a resistir la presión del concreto? Porque vamos a hacer concreto y va a generar un embuste. Y al momento de resistir la presión del concreto, en una madera, dos puntanas, se colocan puntanas a ambos extremos. Porque los paneles están unidos entre sí por medio de alambre, ¿no? Los paneles están unidos entre sí por medio de alambre, pero en el buque completo existen los puntales que están a ambos extremos. En un buqueo de B, digamos que ya se ha dinosionalizado más, tenemos los paneles. Los paneles son generalmente de, están conformados por marco metálico y superficie de contacto genónico. Luego tenemos las plataformas de baseado, los elementos de unión de paneles. Revisemos uno por uno. La superficie de contacto de un panel de cojado europeo no es de triplay, es de, es un panel tenónico. Y viene a ser también un triplay, pero tiene una carga de tenón. ¿Cuántos usos puede tener un panel de cojado que tiene una carga de tenón? Más o menos noventa o dos. Setenta, noventa o dos. Y las ochocientas empresas de cojado que utilizan paneles, paneles cobertivos metálicos y superficie de contacto genónico, trabajan así. Como les comenté, el factor común de todos. Hablemos ahora de las plataformas de baseado. Todas las empresas de cojado que nos entregan un equipo. En la parte superior que tendría que a un escuadra para generar una plataforma donde se va a parar al trabajador a organizar el baseado con su pegador. Luego como el evento siguiente, tenemos los elementos de unión. Lo que modra que llaman gajas, puñas y unión. Vamos a ver más adelante detalles por qué le interesa este tipo con este tipo. Porque existen dos en realidad. Algunos son los que llaman guñas y gajas en la sobra. Y otros son productos más grandes que le llaman sobre los gajas. Pero ahora son elementos de unión. Como hemos encontrado como panel, el efecto va variado de color material. 100% aluminio, 100% metálico, plástico, combinación madera con metálico. El perfil metálico es fortísimo más fenólico. Ahora, hablemos de los elementos que resisten o reciben la alentura y no creen. Ya no como madera donde tenemos puntales a los extremos. Los estructuras industrializados trabajan con unos puntos de explicación. Con unos elementos que van de extremo a extremo a uniburro. ¿Cómo le llaman en la sobra? ¿Cómo le llaman en la sobra? Creo que espalda. Le llaman espalda, le llaman tirante, le llaman sobra. Pero su nombre técnico correcto viene a ser barras. Existen varios tipos de explicación para resistir el concreto. Pero este es el más común. Lo trabajamos en todas las sobras. Que viene a empezar formando una barra. La barra es de 15 milímetros. ¿Por qué su nombre es barra? Porque una sola empresa en el mundo fabrica barras para las 800 empresas en el mundo. Ese es y ya existe. Lo conocemos. El más común usado para encontrarla viene a ser la barra de 15 milímetros. Ahora, esta barra de 15 milímetros resiste a tracción 9 modelada. ¿Sí? Ahora, para preparar lo que viene en el concreto se le coloca un tubo. Un tubo de PVC. Entonces, como la barra tiene 15 milímetros. Es por eso que el tubo tiene un tubo de 3 metros del lugar. Se colocan también estos politos a los estrenos. ¿Para qué creen que son los polos a los estrenos? Yo siempre me pregunto sobre que me encuentran para que... Para ayudar a encontrarlo, para que la rechaza de Montero no ingrese. Pero, en realidad, estos politos van a servir para que el espesor del muro sea el adecuado. Porque cuando no le ponen en el ojo, cuando el tractor no coloca estos polos en los estrenos. Acuérdense que aquí va el pañal en el grado. Y el pañal también tiene una perturbación en tres cuartos. Se encuentra con un tubo de tres cuartos. Cuando el ordeno que el tractor ajusta las puertas, ¿qué pasa? El tubo ingresa. No sé si nada, acuérdame cuando desencojan el muro. ¿Qué era la terminación del tubo? Tres, cuatro, cinco milímetros. Y mandamos a un ordeno con una audiencia a que esté cortando todas estas terminaciones. Y eso es justamente porque no se colocan estos politos. Esos polos son importantes para definir el espesor correcto y exacto del muro. Ahora, esta barra, la barra lírica, esta es una información que simplemente he copiado. Lo voy a ir utilizando desde un simple, sin conocerte ya que no voy a inventar nada. Pero respaldo, respaldo es la parte de ti. Hay que tener en cuenta que las barras caminadas no se deben calentar. Es por eso que las barras o los proveedores nos dicen que en la zona de la barra no se pueden soltar. ¿Qué más? Las barras no se pueden doblar. Es por eso que cuando devolvemos barras a los proveedores y la barra está un poco doblada, te la cobran y te lo cobran. A veces pensamos que el proveedor es una barra un poco doblada. ¿Y por qué no se está cobrando? Porque para el proveedor, una barra está un poco doblada y ya no se lo cobran. Ahí te lo cobran. Ahí te hay montos que suman. Y lo más importante, no pueden ser cargados a cizalla. Esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3 de Treván. Tuertas, bueno, tuertas hay de todos tipos, todos tamaños. También lo permiten que aquí existen. Tenemos aquí los colitos, los colitos que le dan, los colitos que le dan, los colitos que le dan, los colitos que le dan los extremos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una cisterna o unos botanques o canalejas? Por ejemplo, tenemos un muro. Entonces tenemos un muro aquí y para este lado tenemos agua, una canaleja y un tanque. Si dejamos, si dibujamos de esta manera, donde la barra atraviesa con los colitos, como el estándar, pero el agua va a pasar. Algún elemento o alguna solución tenemos que tomar. Y existen dos soluciones. La primera es utilizar unos oculadores de plástico. No sé si lo hemos utilizado en las otras. Todos los que ellos tienen cisternas y otros que ellos utilizan generalmente esta variante. Es un oculador de plástico a los extremos, que cuando se compran se le colocan unos tacones. Pero cuando están con el martillo, lo sé. Funciona 100%. ¿Sí? La otra variante es un elemento metálico. Veamos aquí una foto donde se nota más claro. Este elemento metálico se coloca en la mitad del muro. ¿Sí? En la mitad del muro. Y de aquí parte una barra hacia este extremo y parte una barra hacia este extremo. ¿Qué quiere decir? Que la barra nunca atraviesa. Funciona 100%. No me da seguridad. Aquí vemos una última imagen. Esta es el elemento metálico. Una barra hacia este lado y una barra hacia el otro. La barra no atraviesa porque queda como un toque. Los dos funcionan 100%. ¿Cuál me recomendaría? ¿Cuál se utilizaría? Por ejemplo. Esto cuesta 50 céntimos el obturador. Y este elemento cuesta 8 otros. ¿Cuál lo utilizaría? ¿No? Funciona 100% de insatisificación y todo. Creo que en mi mismo utilizan más los obturadores. ¿Se me acuerdan? Todas las obras de creación. Pero en provincias, en obras civiles, se utilizan más el elemento metálico. ¿Se han preguntado por qué? ¿Cómo lleva la relación? En obras civiles tenemos una supervisión, creo, un poco más estricta, ¿no? Está Véter, está África, está Duro. Y ellos, creo que conocen esos temas y prefieren este elemento. Yo también repetiría este elemento ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquí, en una cisterna, tenemos que colocar 2.000 colitos. ¿Y qué no va la diferencia? Que el trabajador, cuando esté colocando al fondo 1.354, ya lo esté colocando bien, o si canso, o simplemente no lo molestan. Como este fondo está relacionado a un factor humano, es por eso que, digamos, funciona 100% igualmente, pero se preferiría, tal vez, por costo, un tema de costo, utilizar este elemento de la barra que nunca atravesó. Aquí no va a salir de ninguna filtración. En este caso, si el trabajador colocó mal este conico, o la filtración se rompeó, obviamente no va a salir. Con el tiempo va a generar filtración. Pasamos a los elementos del trome, y aquí, recuerdo mucho, recuerdo nada más de una conferencia donde uno escribió en la publicación. Primero, este, hasta acá altura vamos a vaciar un muro. Hasta acá altura vamos a vaciar un muro. Y yo leí en el contexto, el muro lo vamos a vaciar hasta el cielo. Pero vaciar un muro no hay... Vos vas a vaciar un muro hasta el cielo sin problema. En el capítulo 5 vamos a tener una velocidad vaciada, o cómo se puede controlar. Pero un muro lo vamos a hacer hasta el cielo sin problema. Aparte de la acercación que se puede manejar. Pero, ¿cuál es el tímido? ¿Cuál es el obstáculo de vaciar un año? Es decir, la pregunta es ¿cómo lo voy a aclarar ese muro? Sí. Porque esta parte, como norma neotécnica, lo que utilizan los proveedores de incrustado, por ejemplo, si este muro tiene 5 metros de altura, la longitud de este muro que usa de este elemento aplomador tiene que ser 5 metros de altura también. Repito, si este muro tiene 5 metros, este aplomador, si lo colocamos para aplicar, también debe tener 5 metros. Entonces, cuando se le genera un ángulo de 60 grados, entonces, si yo tengo un muro de 10 metros, la longitud de este valor, ¿cuánto debe tener? Tiene un muro de 8 metros, el aplomador debe ser de 8 metros y le damos un ángulo de 60 grados. Entonces, a la pregunta, ¿hasta qué altura puedo hacer un muro? Va a depender hasta aquí. ¿Cuál es la mayor longitud de aplomador que existe en el mercado? Yo lo que pienso es que hasta en 2010, el aplomador más grande lo tenía un proveedor que era más o menos, de 10 metros. Es por eso que, generalmente, todos los muros más altos que lo hacían eran de 10 metros. Al día de hoy, en el momento en el momento en el momento en el momento que tiene 15 metros, la longitud operó. Entonces, se puede envasar un muro cerca de 15 metros de altura. ¿Si? Este panel, entonces, viene a ser encontrado, que puede estar así, y con este elemento del aplomador, le doy la verticalidad. No sé si pueden aparecer acá en la parte inferior, colocan otro aprobador. ¿Cómo? No es un puntal. Porque un puntal trabaja solamente a compresión. Bota en un solo sentido. No sé si se van a ver también las sombras, que los trabajadores tienen un muro, y colocan un puntal para plomar. Y botan, y cuando el muro se les fue, al otro extremo también colocan un puntal para ir regulando. Y en cambio, como en el momento del plome, este elemento tiene o roja a ambos extremos. ¿Qué quiere decir? Si puede jalar o puede botar. Y como están, los padres están frente al frente, con barra y con duelo, hasta el final, si tú mueves una barra, se mueven ambas. Le decía, en la parte inferior también viene un sistema del plomo. Un sistema del plomo. ¿Para qué sirve ese elemento? En el momento diagonal, que se puede llevar la vertical, en el momento que está en la parte inferior, sirve estimado para... A ver, cuando realicemos la situación de esa parte de una rosa, tenemos los dos de cero, que van a usar el muro. ¿Quién es? El topógrafo. El topógrafo marca como tiranilla en la proyección del muro. Entonces, ahí es ahí donde colocamos el plomo. Entonces, en el plomo puede estar así, como en el momento diagonal, se puede llevar la vertical. Pero por el momento que está en la parte inferior, es para mantenerlo en el trazo. Y es por eso que también puede ojalá o botar. Y repito, todas las empresas que ofrecen a los plomo, nos ofrecen a los plomo y en la parte inferior. Este parte, el sistema es parte de la solución. Para poder volver a utilizar los elementos del plomo, aquí necesita un punto de fijación. Porque si voy a jalar o botar, esto tiene que estar rico, si no se va a levantar. ¿Cómo se pica? Por medio de perros. Unos perros especiales. Se realiza una perforación. Son diferentes perros de otras empresas. Se realiza una perforación. Y ahí coloca un puerto para fijar este punto ahí. Y podemos jalar o botar y arrumar el muro. Correcto. Entonces, hasta ahí, terminamos la parte de componentes opacos con nuestro plomo total. Entonces repito, los paneles, los paneles que pueden ser madera, aluminio, metálico, plástico. Están los elementos de unión que unan los paneles. Están los elementos de acrómenos que le van a dar la verticalidad. La parte inferior para mantenerlo en su plazo. ¿Qué elemento va a resistir la presión del concreto? Las barras. Las barras resisten 90 grados con 90 grados donde la hace presión. ¿Correcto? Y acá también están los tubos de PVC. ¿Cuándo se va a poner? Los elementos básicos que utilizan cualquier empresa de importado y industrializado. Entonces, regresamos a la anécdota inicial. Cuando mantiene a la asistente de producción, a primero digo, ¿cuándo se va a pasar el muro? ¿Qué hubiera pasado? Si el asistente conocía este pequeño minuto de información. Si hubiera acertado el muro, hubiera visto que están encontrados, pero faltan con los datos afirmadores. Entonces, el asistente ya, ¿cómo puede llamar a algún maestro? Dicenle, maestro, a ver, yo veo que te parece el aplomador en el barrio inferior, la plataforma es vaciada, estimo que mañana la cosa termina, ¿no? Vengo en cambio, solamente en conocer las partes del mercado. En el caso anterior, procediendo, el ingeniero se estaba dando, mostrar que no conocía. y el maestro le dice, no va a estar difícil, y a veces se se lo rodea. ¿Si? Entonces, solamente digo, conocer las partes, yo creo que es más sencillo supervisar, no para un elemento radical. Pasemos a los tipos de encojada. Miren, en el curso analizamos todos los tipos existentes. Aquí hablamos de transformando portables, de plástico, marco liviano, podemos hablar de qué consiste, marco liviano, marco pesado, de vigas, cúrbol, aluminio, con unas caras, tipo túnel, para calzaduras, moros enclados, pinocles enclados, unos pantallas inequivados. Los sabemos completos en la capacitación. Ahora vamos a analizar, cuatro aspectos principales. Con lo que más nos encontramos es una, una construcción. Por eso un tipo de encojada, un tipo de encojada, un tipo de encojada, un tipo de encojada, son nombres que yo le daba. ¿Ves? Le daba un nombre a un tipo de encojada, pero es que con ese encojado no se tiene que quedar. Por ejemplo, aquí, aquí llamo un tipo de encojada, un tipo de encojada, porque como su nombre lo dice, es aquel encojado, un tipo de encojada que se puede trasladar manualmente, el ingenio. Una característica importante, o una característica, si importante para este sistema de encojada, es que necesita, sí o sí, sistemas de, animamiento. ¿Por qué necesita sistemas de animamiento? Porque el elemento de unión, los paneles justamente son estas cuñas. Sabemos que vimos, el elemento de unión, puede ser cuñas, o puede ser una drapa, un elemento más grande. Cuando se trata con cuñas, o el sistema encojado, utiliza el elemento de un cuñas, quiere decir que el encojado los une, pero no los aline. Entonces, necesariamente, tienen que colocar los elementos, horizontales, para alinear, para alinear todos los paneles. Es una característica propia de este tipo de encojada. miren estas colores, los colores, los colores van a variar, los colores son bien, pero la propiedad es la misma. Y aquí me agarra, cuando vemos un sistema encojado, utiliza puñas, esos accesorios pequeños, y necesita, sí o sí, elementos de, para alinear, aunque uno de ellos es un problema, un cortado. Y lo más importante para nosotros, ¿cuánto resiste a la presión del concreto? Resiste entre 35 y 45 kilómetros por metro cuadrado. Solamente hay que recordar que, que 10 kilómetros es igual a 1 tonelada. Eso hay que recordar para hacer el, el cambio en el kilómetro, porque, las 800 empresas encontradas, trabajan en kilómetros. Su unidad de medida es kilómetros. Usted realiza un plan, que se soporta de 55 kilómetros. Ya sabe por qué, es 5.5 toneladas. Entonces, y porque toca un rango de 35 a 45 kilómetros, porque, una empresa, tiene una resistencia de un millón y un millón, cuando tiene 42, 40, 39, entonces, con un rango, 35 o 45. Son por menos 40 kilómetros. Es un equipo, manoportable, que resiste, 4 toneladas por metro cuadrado, que necesita, sí o sí, sistemas de alineamiento, que tienen unas uñas, y utiliza, como el método de uñas, o accesorios pequeños. Entonces, automáticamente, el día y mañana, vamos, no, y vemos uno, enfocado, que tiene unas reglas para la línea, es un equipo manoportable, es un equipo manoportable, es un equipo manoportable, ya no, ya vean, ya es un nombre, una mina enfocada, sí, porque, y aquí se debe, que yo sectorizo, o me pongo nombre, a cada una mina, a que como hay muchas empresas, enfocadas, tenemos grandes, diferentes, nombres, y el nombre manoportable. Son cuatro domines importantes, ¿sí? y una empresa, tiene cuatro nombres, son ochocientas empresas, como tres mil doscientos nombres, entonces, no debemos, aprender los nombres, de los sistemas de mercado, porque son nombres, comerciales, lo que, creo que sí, debemos saber, es, qué cosa, qué caracteriza, cuáles son los colectores, los colectores, los colectores, necesitan alineadores, usa, es un equipo, de bajo peso, que tiene una resistencia, en concreto, de 3.5, a 4.5, donde va, hasta el metro cuadrado. Pasamos a la siguiente, familia encoflada, que yo le llamo, encoflada de más colombiana. ¿Por qué? Porque todavía, pueden ser trasladados, trasladados, de forma manual, pero también, se puede llevar, o tratar con, rubro. Bien, el elemento de unión, el elemento de unión, tiene esta forma, son elementos más grandes, una característica, es que, no requiere, el curso de, alineador. Aquí tenemos paneles, dibujados, máximo, o máximo, de un metro, por lo que son panel, 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 y solamente, elementos de unión. Estos elementos de unión, son más grandes, justamente, unen, y también, alinean el sistema. Miren, esta foto aquí, solamente tienes paneles, y elementos de unión. Puede ser manual, o puede ser un rubro. Aquí, por ejemplo, panel, panel de granja, no panel, y elementos de unión. No tienen que crear, estos elementos, o veis, o por reyes, para alinear. Miren aquí, tres paneles, y elementos de unión, porque estos, lo unen, lo hacen, están, en un momento de un metro, salen, y los, alinean. Y lo más importante, que debemos conocer, es cuándo, resiste la presión, en concreto. Esta familia, está entre, cinco, sesenta y cinco milenios, por metro cuadrado. Pongamos un promedio, de sesenta, o seis condenadas, por metro cuadrado. Es lo que resiste, este sistema. Se dan cuenta, diferentes, 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 pero el primero, el mismo. Ninguno, no pasa, ni un metro, son manoportales, y resisten, seis condenadas, por metro cuadrado. Ya lo hemos puesto, en una, en una familia. Lo vemos, tiene un parácter muy difícil. Pasamos al encontrado, de barco pesado. ¿Por qué lo llamamos, de barco pesado? Porque este panel, es de mayor peso. Un panel, pesa más o menos, trescientos sesenta kilos. No, no necesita, no necesita, si o si, uso, un barrio de grumo. Tampoco necesita, elementos, alineadores, porque los, los, ya los unen. Aquí tenemos un panel, por ejemplo, de tres por dos, son paneles gigantes, de cuatrocientos kilos. No necesitan alineadores. Y ¿cuánto resiste, la relación del complejo? De sesenta y cinco, a ochenta y cinco. Es un equipo, más robusto, es un equipo, que se usa más, en modas civiles. En minería, imagina, esto no sucedía. Un panel pesado, un chancor primario, un intercambio, que siempre tiene, una borra y grúa, para poder manejar, estos equipos. Y la resistencia, obviamente es mayor, de seis por cinco, dos por cinco. Vamos a un promedio de ocho. Entonces, tenemos el equipo, más importante, que tiene un promedio, de cuatro toneladas por metro cuadrado. El marco liviano, que tiene un promedio, de seis toneladas por metro cuadrado. Y el pesante, tiene ocho toneladas por metro cuadrado. La torta familia, la torta que nos encontramos, es el funcionario, un postrán de migas. Ojo, no, no es una miga de pete, es una miga de madera, es como la que está aquí. Es una miga de madera, que se une, es unir madera capital. Migas de madera, ligas de madera, colocadas de manera vertical, a los brazos, unir en británico. La pregunta es, ¿cuándo uso este tipo de sistema? aquí les puedo comentar, cuándo, cuando, el túnel de la meta, el túnel de la meta, uno es que se hace asesorar a ese proyecto, y el primero en producción, me dice, sales. El túnel, tiene unos muros, de 9 metros de alto, metros cincuenta espesor, y van a requerir, que el equipo resista, doscientos setenta kilómetros por metro cuadrado. Así, lo primero que le digo, generalmente, cuando se son empresas, me siento, me preguntan a mi, que me recomiendan, pero en este caso, luego conocí, y me dijo, bien, necesito un equipo, porque resista, doscientos setenta kilómetros por metro cuadrado. ¿En toneladas, voy a hacer, veintisiete toneladas por metro cuadrado? ¿Qué en toneladas por metro cuadrado? Cuando en toneladas por metro cuadrado, marco el viernes por metro cuadrado, en el cuadrado pesado, el turismo de novedades, está en ocho, necesita 27. En estos casos, cuando las presiones son grandes, sí o sí, o la única variante que causa, es el encoplado de, vigas. ¿Por qué? Porque se pueden diseñar, el segundo orden del viento, no lo diseñamos nosotros, no lo diseñamos nosotros, pero ellos pueden jugar, o pueden diseñar, la separación, la separación de la pílica, la separación de los rieles, la cantidad de barras, para que un área tributaria, pueda resistir esos 27 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, primera característica, ¿cuándo debo usar, o cuándo puedo usar el control de vigas? Cuando la presión, como dice aquí, la resistencia, la presión en concreto, desde 85 kilonewtons, y, según el requerimiento, y dice, yo he encocado hasta el 400 kilonewtons con metro cuadrado, directo, es usar este tipo de muertos. Entonces, mañana, después de una hora, donde, un requerimiento, es que, el empobrado necesita 200, 300, 400, automáticamente, es solicitar, este tipo de coca, ¿sí? Como ya, ya hemos hablado en el video. Existe un segundo uso, para este tipo de coca, por ejemplo, en el centro comercial de Santarita, que está en la perroamericana, en los estacionamientos, cuando se construyó, las especificaciones técnicas, tenían que las columnas, todas las columnas, tenían un acabado, caravista. ¿Qué significa caravista? Que no tienen ni una marca de panel, ni pasante, ni tal, que se desencopre, ni siquiera se solotea, tal, tal, como queda. ¿Qué, empobrado usamos en estos casos? Empobrado de, guía. ¿Por qué? Porque es un interno a la medida, lo diseñamos de acuerdo, a la necesidad. Y en esa obra, efectivamente, nosotros, el autor de la presencia, utilizó el coca de guía. Entonces, cuando uno va, nosotros comercialmente, soliciten, perdón, un acabado caravista, sí o sí, tiene que ser ese tipo. La superficie completa es fenómica, y no tiene ese palme de los paneles metálicos, que te dejo una ruina, ¿sí? La, por ejemplo, en la que está en la bancada, donde en la que se hizo, no es el tipo de caravista. ¿Y cuál es el acabado de la vista? Y un llamado el adram � ninety- hueso de ahí es el que adramado sin incorporar smashing. Ahí se utilizó este tipo de crowd. Y, un tercer uso de este tipo de crowd de vida, es cuando te pudo geometrías especiales, que es lo mismo, como vemos aquí, se hacen al diseño. Se da la forma en que uno necesita. Entonces, como resumen, este tipo de dos brazos utilizan, uno, cuando la resistencia son mayores de 85 kilómetros, porque se calculan, se diseñan. Dos, cuando necesitan un bocado, pero no un pegado de la vista, el objeto visto. Y tres, cuando las coleterías son especiales, no me refiero a si me da la columna. Pasamos al antiguo tipo de colgado que se ha encontrado de aluminio. El encontrar de aluminio se creó más que nada para el antiguo proyecto edificación y vivienda masiva, para los proyectos CD. ¿Por qué? Como su nombre lo dice, vivienda masiva, y lo que se aplica aquí es, modos de continuidad limitada, son esas placas de concreto de 10 centímetros, que tienen una sola malla, por cierto, de continuidad limitada. Y como tienes cientos o miles de viviendas iguales, se trata de que todo sea más rápido, sea más rápido por tiempo, en este caso, el rendimiento creo que es de un departamento que es de una casa por día. Aquí se encontra, como vemos aquí, se encontra muro y se encontra dos al mismo tiempo. Y se vacían, por lo que empiezan los tratores a trabajar a las 10 de la mañana, a las 11 ya está encontrado el muro y el techo, tal cual como lo ven, ingresan los de instalaciones, colocan las mallas, las acero, las instalaciones, y en la misma tarde se está empezando el vaciado, entonces una casa por día, una vivienda por día. Y en el bucán de aluminio, ¿por qué? Porque aluminio es de alta resistencia, mira, resiste 45 o 65 kilómetros por número cuadrado, y le bajo peso. Porque esta zona, generalmente, no tiene truva, y si tiene truva, no piensen en utilizarlo, en utilizarlo para darle costado, no se utiliza para darle costado. Entonces tiene que ser operación hormiga, tiene que ser manuportable, tiene que ser sencillo. Entonces, de generante, cuando se hace un proyecto de vivienda masiva, generalmente más de 200, 300 departamentos, solamente se tiene que ser incorporado de aluminio. Otro extraño es que este tipo se compra, no se entila. ¿Por qué? Porque igual que es interno, en la medida, se diseña afuera, todo se le importa, se pone en la casa de los proveedores, en sus empresas, se monta allá, se hace como un monta, ¿no? Y luego ya se trae, y se vende el precio, ¿si? Este tipo de solquilas. Otro detalle que vamos a apreciar es que, ¿qué elemento resiste la presión del concreto en este cofrado? ¿Las barras? No. Solamente este tipo de cofrado, el elemento en que resiste la presión, vienen a ser unas platinas, estas platinas están bien. ¿Por qué? Porque sea mas económico. Con unas barras que no tienen un precio delgado, con unas platinas metálicas se colocan en una punta. Entonces, cuando se hace el vacío, una también necesidad, retira las platinas. ¿Si? Y todo, todo se conoce. Bueno, aquí vamos a encontrar el terminado, verticales y el simpaté que vemos, incluso en los muros, en las divisiones de la vivienda, antes del vacío. Pasamos de cofrado a una cara. Como su nombre lo dice, necesitamos pasear una sola cara del mudo, porque nosotros vemos que tenemos perfecta ropa o terreno. Entonces colocamos un cofrado, y se colocan unas escuadras metálicas. Estas escuadras metálicas, tienen un punto en la parte inferior. ¿Y cuál es la clave? Que cuando... Tienes un vacío en un punto en la cara, por ejemplo, tenemos que estar en un punto en la cara de ropa, y necesito recubrir aquí como 50 centímetros de muro. Cuando se hace primero la segmentación en las patas, en las patas se tiene que dejar en venir una barra, una elementificación. ¿Si? Aquí va con el vacío en la cara, una elementificación, y cuando volvemos la escuadra, esta escuadra se engancha al estante, en la puntificación. Entonces, todo el pulpo horizontal en el momento en el vacío, cuando hacemos el vacío en este punto en la cara, este empuje, se lleva, se transmite a esta emplaza. Esto funciona 100% perfecto, y tiene un pulpo totalmente recto y alineado. Pero la clave, la clave aquí es el punto de aplicación. para un cobrado o un ataque. Esto lo explico porque, ¿cómo se construye nuestro país en excavaciones profundas? Tenemos las calcaduras, ¿no? Y yo recuerdo, hasta antes del año 2000, casi todas las construcciones se utilizaban, pero todas las excavaciones se hacían en calcaduras. Aquí tenemos el proceso constructivo, ¿no? paño a paño, cuando hacemos una excavación, nos hacíamos, o seguimos vendiendo, debajo de la, de la, de la estructura, o de la cementación, de, vecinos, ¿no? Yo creo que eso se hacía así, intercalado. Llegamos al último momento, recién hacíamos esa parte, recién hacíamos el mundo, que venía a ser el mundo con una cara. Pero venía a esa parte. Hasta el año 2000, todavía se usaba la altura. ¿Cuándo llegaron todas las empresas de cofrada a Perú? Después del 2005. Antes del 2000, solamente creo que había una o dos empresas, y son conocidos, porque Simon, se aprobó una o dos, y no tenían nada de tecnología como tienen ahora. Entonces, cuando pasamos la carrera, miren aquí, llenamos la competencia, y llegamos al nivel inicial, y hacían la zapata. Y en la zapata. Pero en ese tiempo, no se contaban con estos equipos, para hacernos una cara. Entonces, ¿cómo lo solucionaban? Con puntajes, con lo que nos va a decir, 100 puntajes, transportar en el mundo del objeto. Esta imagen es de cómo se hace esta calzadora, ¿no? De manera intercalada, en un mercado de madera, se deja un chupio, ¿no? para que vaya ingresando el completo. Al día de hoy, ¿cómo se hacen las excavaciones profundas? Se utilizan muros anclados. No son muros pantallas, los muros pantallas son diferentes. Utilizan en muchos equipos especiales. Vamos a ver los muros anclados, los que utilizamos ahora. Viene un equipo, es una excavación, empezamos una perforación, colocamos el acero, el comprado, realizamos el vaciado, todas las etapas, todas las partidas, paño con paño. Es por eso que las excavaciones demoran, demoran un buen tiempo. Pero, con respecto a los engofrados, en los muros anclados, miren, aquí se trata. Realizamos la excavación, la excavación, y cuando luego de colocar el acero, tenemos que, en la excavación, la excavación, le echan cemento, porque no caiga en el terreno. Colocan la carne, para colocar el acero. El acero, abajo también quedan las mechas, para armar ese interior. Y ahora van a enfocar. ¿Cómo se realiza el enfocar en este caso? Pueden enfocar las escuadras. Acuérdense que todos los proveedores, tienen un sistema de escuadras, que funciona con ese punto de ficación, en la parte inferior. ¿No? Todas las ochocientas empresas, tienen sus escuadras, porque es un sistema. Pero la clave es el punto de ficación, en la zapata. Cuando hacemos el punto ampliado, en todas las zonas de Lima, no tenemos esa zapata, no tenemos ese punto de ficación. Es por eso que, en las zonas de los fondos de proyectos de Lima, es un número de proyectos, son obras grandes, empresas grandes, regresamos a la actuación, y como no tienen el punto de ficación, ¿qué tenemos que hacer? Llenamos de bloques de concreto. ¿Cuántos bloques de concreto? En este caso, colocan más cercano al embocado, aquí le colocan atrás, le colocan adentro también, y todavía le echan tierra, y lo abisonan, aún así botan el embocado. ¿Cierto? Aún así botan, es una pantalla que lo está soportando como sea, y esta no es muy concreto. En este caso, los bloqueros están usando las escuadras, ¿no? Pero ya no tienen ese punto de ficación. Otra reina de la solución, es utilizar puntales. El puntal puede ser de galvanizado, puede ser de aluminio, pero igual necesitan, dado algún objeto, colocan los dados y sin puntales, para soportar ese punto. ¿Ven? ¿Ven? Como se concluye, al día de hoy en el Perú, y yo recomiendo que en ninguna empresa, encontramos otra solución, estándar. O sea, cuando alguien de una empresa, les diga, yo tengo la solución correcta, con el muro al lado, no existe. ¿Por qué? Porque, repito, no se cuenta, no se cuenta de explicación, porque hacemos el muro, se va, y seguimos proyectando el muro, y al final, recién hacemos, la zapata, ¿no? y le decían, a los, y a todos los otros. Pero esto es como se, como se construye ahora, en las situaciones, profundas. En planos, como lo comenté, hemos pasado, una manera, pero, lo cual son, temas importantes. Importante saber, los elementos, que conforman, en el mercado, porque, con solo conocerlos, podemos supervisar, y entender más, como los expertos, en el mercado. En el curso, nosotros, no tenemos que ser especialistas, en el mercado, pero sí, es fácil conocer allá, esa navaja, le falta, el truco, el bonito, ¿no? Ese es, el elemento del truco, en la parte inferior, sí, ese es lo importante, en la capacitación, por lo que estoy viendo ahora, en la conferencia. Antes de tener, el capítulo 2, elementos horizontales, ¿alguna cosa? Sí, pueden hablar, la mano, y lo mismo, con una experiencia de ojo, y quisiera, un comentario. ¿Pero es diferente, el mercado, el mercado, hay que entender, que esa solución, si es una solución completa, es el marco, es el puntual, todo lo que se suma, la agencia del mercado, son dos soluciones, si, es que eso sería carácter. Sí, por ejemplo, porque la barra, es este 9 con el ar, la barra es este 9, de creación, pero, es diferente, el mercado, de forma anocortable, que no es tan borroso, como el mercado pesado, entonces, como sistema, creo que es un sistema, como un punto elemento, que forma una, como un, como sistema, hoy, el calculista, el valor de los grados, analiza, el área, la energía y la barra, y saca una resistencia, con metro cuadrado, ¿sí? Pero generalmente, estamos ahí, en estos grandes, por el material, ¿sí? Esta, vamos a la pincelación, para pasar a, minutos, a ver, continuamos con ustedes, y bueno, el dominante, voy a hacer una pregunta, elementos horizontales, ah, ojo, para terminar, permítelo 1, como han pasado, los, embocados verticales, y su resistencia, no, no hemos hablado, todavía, de cuando, hoy, el proyecto utilizó, el término, más que el cuidado de la línea, ¿cuál de la línea? para vivienda masiva, es así, incluso, si tienes un proyecto, de más de 250 apartamentos, en el sector, se paga, se paga, y se puede usar, en el NBS, vivienda masiva, contado de la línea, el carro relacionado, directamente, se puede confluir, con el mercado, tradicional, vertical, horizontal, si, pero, en el mercado, es más efectivo, se lo hacía muy riloso, al mismo tiempo, y está diseñado, con un sistema de calentamiento, y todo, pero, el proyecto, es importante, más lineal, pesado, adecuado, con el A66, en el A66, pero no vamos a hablar, cuándo, que es, velocidad de, baseada, porque, en el área de baseada, vamos a ver, la presión, que estamos generando, al encufrado, o sea, ahí es donde, determinamos, el tipo de estructura, que necesitamos. Capítulo 2, elementos horizontales, igual, lo que, nos enseñan, generalmente, es encufrado de madera, y nos encontramos, con, un componente fuerza, pero, antes de entrar, a encufrado, en elementos horizontales, quiero repasar, las diferentes tecnologías, que tenemos, para este tipo, de sistema, que, por ejemplo, losas aligeradas, macizas, que se llaman, lo que se le ha ido a dormir, en los funes, ahora ya se está utilizando, la losa republicada, se está utilizando, la vida republicada, losas nervadas, losas postensadas, losas colaborantes, incluso, ahora, no está aquí, pero es, ya, apareciendo losas, almeonáctron, que tenemos, que son de 15 centímetros, son nuevas tecnologías, para hacer elementos, de resultados. repasemos, de manera rápida, la una de ellas, el elemento, o una losa aligerada, o sea, 20 centímetros, con un latido de arcilla, o de concreto, que va a ser ligero, ligero en peso, por medio de comer la losa, ¿bien? tenemos las losas macizas, que son las losas, como nosotros lo dicen, 5% de concreto, tenemos las 3 losas, que vienen a ser, una losa de 5 centímetros, para la instalación, necesita 100% gruas, ¿no? llega al transporte, con la losa, y la gruas, la lleva, a su punto. así como tiene, el acabado, la parte de control, y con el arc, aquí por ejemplo, hacemos una gran diferencia, para el sistema de compras, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, está también aquí, en esta red fabricada, donde incluso, los radios, tienen ya, con un diseño especial, para que se apoyen directamente, pueden ser de arena, pueden ser de concreto, como está aquí, están las losas de bar, si van a hablar, de San Miguel, del funcionamiento, que se construyó, en 2007, incluso, en 2007, 2008, que se ha cumplido por manera, en Buenos Aires, que consta, de utilizar, casetones, casetones, de fibra, para poder, reutilizar, hace que esté vaciado, los procesos de esta red, se retiran, y se pueden colocar, para unos siguientes, para unos siguientes etapas. Tenemos también, la rosa por tensada, se está usando mucho, en la oficina, y tiene grandes etapas, como uno para los otros, puedo tener, sin vosotros, con una profundidad, de 20 metros, y con nuestro procesal, también tengo 5 otros, pero tengo 20, tengo 19, y ese metro, obviamente, en toda la área, de distribución, es un, es muy significativo, por eso que, claro, la rosa por tensada, conocemos ya, las etapas, ustedes lo están utilizando, están en muchos proyectos, que, también, están las rosas, colaborantes, que están formando, unos caminones mecánicos, que ya soportan, y transmiten, la carga evasiva, a la misma mecánica, este tipo de sistema, incluso, ya no requiere, ser amontalado, no lo necesitan, se utiliza mucho, el centro comercial, y gracias a Miguel, también se utilizó, ese sistema, y, eso fue en el 2009, cuando se hizo la presión, gracias a Miguel, cuando se hizo el segundo, todas las lojas, son colaborantes, hace 10 años, ellos somos este sistema, y por qué, por qué tendrían que encontrar, todas las tecnologías, porque se empujan, diferente, no es lo mismo, un empujado, de una, de una loja, que una loja maciza, o una loja procesada, lo vamos a, lo vamos a lograr, más allá, concepto de los elementos horizontales, o encontrar, o encontrar, los elementos horizontales, prácticamente, es un empujado, que le vamos a sentir, cada vez que está, ¿no? Si un área tributaria, pesa unos 300 kilos, un metro cuadrado, el soporte, tiene que, tiene que, se puede ver, como se puede realizar, con la memoria de carga, aquí, hay una recomendación, siempre, siempre, siempre que, cada uno, su sistema encontrado, elementos horizontales, siempre solicitemos, memoria de carga, por qué, porque, el material, que utilizan, los diferentes proveedores, no son similares, no son idénticos, entonces, el proveedor, tiene que garantizar, que la modulación, que enviamos, va a soportar, ese peso, por metro cuadrado, entonces, con elementos, siempre solicitemos, memoria de carga, con elementos verticales, nunca soliciten, memoria de carga, con elementos verticales, ¿por qué?, porque, en el metro vertical, la presión, va a depender, de la velocidad vaciada, eso, que quiere decir, que nosotros, vamos a generar la presión, entonces, no podemos pedir, el proveedor, que es una memoria de carga, con el metro vertical, porque, ellos saben, que nosotros, no tendramos la presión, una vez, vamos a hacer, ahora, en la parte de, un botón, otro elemento, su resultado, tenemos, los trípodes, tenemos el puntal, tenemos el cabezal, tenemos las migas principales, y las migas, secundales, ¿si?, una parte baja, y el punto resultado. Pregunta, ¿de qué depende, la separación, de las migas principales? La separación, de las migas principales, que van a determinar, la separación, de los puntales, va a determinar, el tesoro de la roza, entre una roza de 20, y una roza de 50, la separación, de los puntales, va a estar, más cerca, del estado. Segunda pregunta, ¿de qué depende, la separación, de las migas secundarias, con un botón? A diferencia, de la principal, la separación, de las migas secundarias, va a depender, del espesor, de la superficie, contada. Es diferente, colocar, sobre las migas secundarias, un triple de 18, de 12 milímetros, o un triple de 18, de 21, ¿no? Y estas se colocan, las tres instancias, para que, este fenómeno, de fe, no se, no se expandee. Analicemos todos los elementos, los trípodes, los trípodes, los trípodes sirven, solamente para montar, no tienen una función estructural. Esto les comento, en una obra, donde, se enviaron, mil trípodes, pero mil puntales, y solamente, 50 trípodes, 100 trípodes. Y, después, llamaron, diciendo, a los medios fuentes científicos, y, 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 a esta temperatura que nosotros estamos vicinos, suma el señor puntal y así recubre todas las paredes del puntal, tanto externas como externas entonces el puntal ya no se corroe y garantiza su resistencia porque un puntal pintado puede ser que por fuera lo vemos así nuevo pero por dentro se está debilitando las paredes del citar tenemos los paredes que son los que van a recibir las brillas principales tenemos las brillas principales que pueden ser de madera pueden ser metálicas tenemos las brillas secundarias y sobre las brillas secundarias tenemos la superficie de contacto que puede ser un panel estenómico o un panel completo ahí tenemos los elementos que hemos encontrado horizontal tipos de encontrados horizontales igual, con gusto, con más tiempo con contacto, incluso vamos a revisar todos los tipos de diferentes sistemas pero con el mismo enfoque conocer las partes, características, propiedades si, más no diseñadas si no hay que llevar para los para los especialistas entonces tenemos un panel para los bajas y para los asaltos cuando les hacemos algunos puntales perdón ¿qué solución le damos a un soporte losa baja losa baja con la forma de losa hasta 3 metros 50? la solución que se le da es utilizar puntales tenemos un avión que realiza puntal, perdón, trípode, puntal, cabezal principal y la secundaria es una solución para edificación departamento aquí está el proceso constructivo el propio trípode, el puntal, cabezal, la secundaria, la secundaria, las líneas secundarias y la secundaria y la secundaria diferentes colores, diferentes empresas estoy mirando a la vez para que vean que diferentes empresas pero el criterio ese y si todos tienen la misma parte ninguno ninguno puede desistir de una ayuda rápida para mostrarlo lo más interesante es que hay las losas altas o de doble, triple altura para dibujar este techo y ya no lo hacen puntal a veces a veces a veces los proveedores nos dicen que pueden utilizar un mostrado a 6 metros puntales porque existen puntales de 6 metros pero la pregunta es mira aquí y acá tiene 6 metros que es ya coloca el puntal y le apunta un poco coloca el cabezal la vía principal la vía secundaria aparece la necesidad de dar una cama es por eso que yo digamos clasifico los dos bajos hasta 3 metros 50 otra una altura mayor ya necesita unos sistemas diferentes uno de ellos es el utilizar puntal de aluminio porque de aluminio con su bajo peso y gran resistencia en este caso el uso puntal de aluminio es el pero se pueden unir entre sí por medio de unos marcos metálicos al unirse con marcos metálicos pueden hacer unas torres de carga ¿sí? y apoyados los otros marcos se pueden volver a tapones para hacer una tapona para el montaje puede seguir así bien ¿sí? entonces una variante más alta como este edificio de Molina en una obra civil es utilizar puntal de aluminio una solución que existe ya en un trabajo urbano una segunda solución que existe es utilizar marcos y crucetas ojo no es el andamento 4 ¿no? que todo lo que es para hacer trabajo puntual aquí hablamos de marcos y crucetas ahora es un marco más robusto ya van a soportar y reciben cargas y está conformado como su nombre lo dice por un don marco metálico y así se van montando hasta llegar a la altura requerida aquí entre estos horizontales pueden colocar los talones también miren aquí pueden colocar los talones y el personal puede ir ascendiendo como dice la norma 3050 las plataformas que se forman lo colocan plataformas de madera madera tornillo de altura de azot amarradas de círculo de patrón pueden ascendiendo para encontrar los siguientes directos entonces tenemos una segunda variante marcos y cosetas igual diferentes colores pero son es una solución más que existe una tercera variante para encontrar cosas altas vienen a ser los andamios en esta foto por ejemplo se identifica en un centro objetivo tenemos más o menos unos 12 20 cimentos que tenemos que se introduye un soporte con andamio lo vamos a ver en el capítulo andamio pero con andamio podemos hacer también todos los verticales porque estos verticales al igual que los los macos que se proceden de su total de aluminio se pueden arreglar desde los círculos horizontales en general y es que este vertical tenga mayor resistencia vamos a ver detalle en el capítulo 4 procedimiento constructivo se colocan los fusillos un primer collarín los verticales un segundo collarín sus elementos diagonales y así especialmente vamos montando una torre y hacer los cabezales para los cabezales igual las villas principales y las ligas secundarias entonces con andamio es una tercera variante para poder hacer rosas altas hemos hablado de tres soluciones para rosas altas puntales de aluminio marco y cruzeta y andamio existen más y en cambio si nos asaltan el análisis tiene que ser más más minucioso con la diferente cantidad de sistemas que existen porque los proveedores no han perdido los tres sistemas un proveedor marca el sistema de montaje de aluminio el segundo proveedor marca el sistema marca el proceso de andamio cuál es mejor bueno ahí ya vamos a analizar ya delimiento más que verlo con un lado comercial cómo se encuentran las villas de la tarde porque Perú es un país que tiene muchos hijos y tiene muchas vías de la tarde esto es importante porque las empresas europeas generalmente cuando traen sus sistemas de importancia no cuentan con un sistema libre porque en Europa no hay muchos hijos y generalmente estas soluciones se han fabricado directamente para Perú la mayoría y tenemos dos soluciones y hemos dado nueve soluciones para la vida pero la más común y la más práctica que más se usa son estas dos la primera es encontrar el lateral de viga y el fondo de viga con paneles de borrado y generalmente utilizan el encontrado manoportable el manijero si vemos aquí al final se compra en borrado y en el fondo de viga se va a dar en borrado es por eso que cuando hacemos el análisis para hacer una orden de servicio en borrado tenemos el soporte de rosa que es por metro cuadrado el soporte de viga que es por metro lineal y en este caso aparece el fondo de viga que es por metro cuadrado y el lateral de viga que es por metro cuadrado con esta solución pero lo que pasa si lo comparamos con esta otra solución muchos proveedores han traído la solución y se usan y se usa mucho en este caso la solución se da por medio de unas escuadras y tal hay unas escuadras unas gigas de madera que se apoyan en estas escuadras para soprocar el empujo en concreto pero si se fijan aquí no tiene fondo el fondo está hecho por un patente fenólico aquí no hay gigas que no está entonces en el análisis tú tienes lateral de viga porque la chihuahua está en una tigreta arriba es en una tigreta pero el fondo no tiene entonces el comparativo como lo que dice es un poco complicado porque con un jugador tienes soporte fondo y lateral y con el segundo tienes soporte lateral más económico sí ¿no? es un equipo menos o sea ahí entran otros puntos ya que de dar ese que se ven más en detalle ahorita estamos repasando en nuestro sistema dos sistemas importantes realizarlo con paneles de montrada o realizarlo con escuadra mecánica y vigas de madera pasamos antes de empezar a hacer un sistema de pánica hay que tener una pregunta en una tigreta un buen niño que sigue en un segundo que es lo que es el resultado ya es el resultado la tigreta de madera de madera c ¿no? o sea el que tiene madera es el sistema P ¿no? ¿Verdad? En 30, hay muchas empresas... Por ejemplo aquí, el papel es metálico y en el Perú hay 30 empresas de trabajo. ¿Quiénes utilizan este sistema? ¿Otros quiénes utilizan este sistema? De repente la empresa ha hecho este sistema, pero como digo, yo he dicho que es variado. Son sistemas que ellos han escogido y han traído y lo que están utilizando. Ventajas, desventajas, no vamos a conocer ahora porque no sé si necesitamos o necesitaremos a nuestro hermano. Pero es una variante. Es una variante. Y claro, también hay unas empresas que se presentan aparte de todo el juego completo para encontrar donde sea lateral o fondo. ¿No? Ahora también en Puerto Santo un poco y me están ofreciendo... Las porterías vienen por un término lineal. Por el pedido. No. Pero ahora dentro de la materia de la política que está ahí, estamos viendo... ...que le costaba... 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 y uno de ellos es el nombre y creo, como sin decir el nombre de la empresa y el sistema creo que es el mejor sistema porque tienes el soporte y automáticamente tienes el fondo y automáticamente tienes la llave de la competencia porque hay un tema que viene a ser de apuntanamiento por lo que en España le llaman un laleado o sea, tú haces vaciar una loza y la pregunta es después, ¿cuánto tiempo lo puedes cruzar? eso es todo un es todo un tema, un transporte y generalmente las empresas han comprado, en este caso y en este caso tienen que dejar una, le llaman una llave o sea, tienes una liga de 6 metros de largo y le dejan tramos de 20 centímetros de madera ¿para qué? para que, como hay que ser el sol vaciado, ahí van los puntales de apuntamiento que puedan recuperar todo el fondo pero bueno, hay un sistema, hay llanas de portilla que está avanzando, todos los proveedores invierten y le llegue, desarrollan nuevos sistemas, como en este caso el soporte, el grado de la mano ahí con el fondo y con la mucha gente creo que es el tema más desarrollado hasta ahora ya sé de que es el tema de los documentos pero bueno, contemos o no son dos una base pero sí, sí existe por eso que les decía en análisis, con elementos regionales hay que ser un poco más conocidos hay que ver más en detalle no es un elemento vertical aquí tenemos 4, 6,000 aquí tenemos mirada ¿sí? vamos a ponerle ¿sí? vamos a pasar a la base de bandera ya pasamos a los sistemas de bandera este capítulo es muy importante es muy importante porque trata de la solución que se les puede dar a estos muros de concreto que yo creo que le llamo muros ciegos ¿no? tenemos dos edificios con las tachadas con las lujas con las ventanas pero nos da un botón tenemos una placa en concreto echada en el estado natural y aparece esto de aquí esta es una foto que yo como como de lado no sé si estoy viendo es una foto de cómo se está solucionando las edificaciones en el Perú y esto es es esta peligrosa porque bueno, nosotros los ingenieros damos la voz no, no, no necesito encontrar la pesa placa por el otro lado tienen la losa y no hay problema en el Perú número uno anel y patas el armador pero alguien tiene que pararse aquí afuera para cruzar también las puertas y los tenentes la pregunta es ¿dónde se para cómo se genera la plataforma? se ha preguntado un porazo en las otras generalmente bueno los trabajadores que le dan solución a los trabajadores utilizan en el nivel interior se van a ir encontraron en un ubicador que quedó pasante la barba que tuvo entonces el trabajo ¿qué hace? en el nivel interior aprovechando esa perforación coloca una escuadra metálica en el mejor de los casos porque eso es de madera en el mejor caso metálica y atraviesa la barba la barba y con la torta la apuso y así se genera por la base escuadra por la otra tablón así se genera una plataforma ¿se acuerdan que en el título uno comenté que vive al system sobre todo hace una frase que las barbas no pueden ser cargadas a sisaya yo quiero decir que las barbas no trabajan a corto en un vive al system las barbas a corto resisten ser yo sé que por resistencia material podemos analizar el diámetro la resistencia y no siempre resistencia a corto pero vive al system porque aquí esta barba ya no está trabajando a tracción o sea que al evento resiste la persona no puede a corto pero en este caso estamos colocando escuadras cablones personal encofrado y en algunos casos incluso aplomba generando más carga de corto miren por ejemplo esta plataforma de aquí como está en una sola barra a veces se sale a sexto pivotea y ahí aquí la gente pasa mucho este accidente no, 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 no quiero nombrar eso pero muchos accidentes en la altura son exactamente porque el trabajador miren cuando aquí lo que me llama cierra tiene que colocar las escuadras arriba y esta de aquí tiene que retirarla ¿cómo retira el cuadro de ese cuadro? primero tiene que retirarlo y luego imagínate el señor está aquí saca el cabrón saca su propio piso y más o menos a un metro veinte a un metro veinte y a cuarenta centímetros abajo tiene que sacar una tuerra ¿cómo está? o sea de repente por resistencia material en la base es por resistencia pero personal pero como procedimiento constructivo es peligroso es por eso que no sé si se han preguntado ¿por qué todas las descripciones de Lima ya están en el mismo piso y ven las escuadras en todos los niveles esta es en la tienda en la vida y esta es en la tienda es en mi carro porque el trabajador muchas veces prefiere dejar las escuadras y colocar las más que en la tienda porque sabe que es peligroso sabe que se puede caer como hay muchos más ¿me acuerdan de eso? no existe no existe un procedimiento de la tienda no lo existe en ninguna obra el trabajador de alguna manera las cree es ingenio pero no todo así y por mi en la tienda y eso lo ven en todos los edificios ven ven a la tienda el muro cierra y van a la escuadra por dos porque no no saben si hay un temor de la tienda ¿sí? y esto deberá tener la tienda entonces ¿cuál es la manera correcta? aquí se debe utilizar yo le hago un plataforma de ayuda otro le digo un sistema de levantes tiene una plataforma de ayuda que me va a ayudar a realizar un mismo clavo aquí consiste o ¿cuál es el objetivo de esta plataforma de levantes? el primer objetivo es evitar altas presiones de hormigonadas es diferente va a ser un muro de 20 metros que va a ser un muro de 5 metros y puede rotar el mismo clavo evita estas presiones el segundo punto reutiliza y amortiza el material de enfocado es diferente alquilar 20 metros de enfocado para alquilar 5 metros y reutilizar y aplicar 5 cárcel pero auxiliar el mismo resultado con menos cantidad de recursos y lo más importante trabajar con seguridad en el mundo entonces ¿cuáles son las partes de este sistema de levantes? ¿cómo funciona el sistema de levantes? un sistema de levantes está conformado por unas escuadras metálicas esta es una escuadra metálica aquí hay una segunda escuadra metálica pero no son unas escuadras como estos zapatos no son unas escuadras de clave no son unas escuadras bajo rostas bajo asistente y estas dos escuadras se unen entre sí por medio de estos tubos tubos hidratas y encima le colocan vigas de madera y sobre las vigas de madera clavan colocan tablones como superficie de trabajo este conjunto las dos escuadras con los tubos con las vigas con la madera como conjunto se le llama treca y la curva es la que se encarga de llevar una treca de un nivel a otro y estas trecas se apoyan que tienen los apoyos ¿de qué? de estos elementos que quedan embebidos en el mismo modo ¿qué elementos son? más o menos son los que están en esta foto este elemento que está aquí el uno y el dos son los que quedan embebidos en el completo estos están embebidos y en la corte en el mismo modo pero en la corte externa ¿qué hay de estos elementos? esto de aquí es lo que viene aquí entonces que la grúa levanta la treca y va simplemente no apoya ¿cuánto resisten? o ¿cuánto resiste cada puntificación? más o menos tres toneladas por punto de ficación ¿qué quiere decir? que una treca puede resistir más o menos o mínimo seis toneladas no resiste más pero seis toneladas es lo que vemos en esta imagen tenemos una escuadra metálica y sobre esta plataforma está en la escuadra arriba de la madera de la plataforma y sobre esta plataforma se puede encargar el trabajo y realizarlo en el comparto incluso a probar porque este elemento sí trabaja porque sí tiene resistencia ¿sí? se le puede acoplar una plataforma pero grande una plataforma que se utiliza para retirar el cono con el elemento que quedó en el modo inferior y es realizado porque tienes veinte pisos no se retiran veinte conos se retiran dos se van realizando aquí entra aquí aparece una escotilla el trabajo con la escotilla recupera este cono y lo va a colocar aquí en la siguiente base y así van reutilizando esa es la reacción correcta de la utilización de los sistemas de la pantalla y ya se está utilizando en vivo en muchas obras desde el año 2005 yo he visto trepas en el Perú sin problema entonces tenemos el punto de explicación esa es la de una distribución base analicemos tipos de trepas como tipos de trepas tenemos igual diferentes tipos de trepas que son desarrollados en una competencia más extensa más a detalle analizamos las más básicas que vienen a ser trepas de comprados y trepas de plataformas igual son nombres que irá usted le pregunta por qué nombre vamos a analizar en qué consiste o por qué le da ese nombre también existe la plataforma premoncada para ascensores con una cara autotrepas protecciones perimetrales y el comprador deslizante analizaremos un poco qué consiste del deslizante que en Perú se usa mucho trepas empujadas ¿a qué te he dormido y una trepa empujadas? cuando una construcción alta puede ser un cinto una chinelea una columna una columna de puente se tectoriza en alturas en alturas repetitivas vaciadas tres 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 cuatro 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 las alturas son repetitivas el empujado en alturas tiene tres metros el bloqueo se tectoró aquí se te dice vaciado al día siguiente se desemboja y todo tiene que subir al siguiente nivel como autón tiene que subir al siguiente nivel en el bloque no hay ningún sentido de sacar al empujado subir la trepa y regresar al empujado en este caso la trepa la plataforma colgante y el empujado va a terminar en molina que es lo que vemos aquí se pasaron tres metros suba un siguiente nivel y va a desembojar la trepa con un solo otro a eso yo le llamo tener algo empujado cuando lo utilizamos repito cuando las alturas la sectorización de baseado de la estructura es repetitiva no necesitas estar desmaneando todo el tiempo ¿sí? acá vemos el proceso constructivo miren aquí está el obrero de la trepa 100% segura que está apoyando un fondo pero es que tres toneladas de profundificación aquí tiene el empujado el empujado puede ser cuando forman el empujado el empujado el empujado aquí está la plataforma colgante que va a ser para recuperar este cóndum en el interior y llevarlo al siguiente nivel cuando lo utilice el vaciado el empujado se puede atraer se puede atraer para estar colocando el cóndum y mira la rueda lleva el empujado la trepa y la plataforma colgante a este cóndum me apoya ahora que tiene que hacer colocar otro trigo por ejemplo los estribos del acero pegan el empujado y realizan ahí tiene su plataforma de vaciado para realizar la vaciado en el momento así se construye cualquier tipo de estructura sectorizada en alturas bien en estructuras similares ¿correcto? segundo tipo de empujado trepante yo le llamo la trepa plataforma porque no le llamo plataforma porque simplemente el empujado y la trepa no movilan van separadas ¿cuánto es un peso más que nada en gobiernos similes? ¿por qué? porque recordemos por que un chambado primario que más o menos tiene 40 o 50 metros de altura y 5 o 6 niveles el primer tiene 3 metros el segundo tiene 7 el tercero tiene 5 cuando las alturas son diferentes necesitas una temperatura trepante pero no necesitas amarrar el empujado porque el empujado constantemente se va a modificar entonces se llama la trepa plataforma porque la trepa va independiente independiente al empujado en este caso es un molino mola primero realizo un vacío de 2 metros 50 luego retiro el empujado la trepa subo y en el lugar lo modifico porque de repente el muro ya le hace el elemento y tiene que modificarse pero necesito una plataforma penetrante ¿si? que la trepa es la plataforma esta foto es una foto que tomamos una edificacion una edificacion en lima que es lo que pasa en los ductos del ascensor asi como asi como hemos analizado en los muros ciegos en estas placas que estan al lado del exterior en los ascensores como resuelven los trabajadores los trabajadores aprovechando los tubos de los muros del ascensor amarran pistones de madera de 4x4 y me acuerdo los casos porque la amarran con la madre 8 ¿no? hemos visto la historia que es un punto de la libertad ahora la madre con la madre y sobre eso el color está en la madre y sobre eso el trabajo sobre eso el trabajo pero lo podemos encontrar incluso acuérmico recordemos y eso lo hacemos todos todos ¿dónde ocurren manos a las gentes en la edificacion? en el ducto del ascensor justamente por eso lo que es es el alambre de tanta huelga tratado donde se quema este licor se cae y abajo un montón de ñani leo desde que tengo 10 años y mi papá dice que me perdió civil y me ha llevado las obras y siempre escucho lo mismo el ducto de ascensor es más accidente como por caída de elementos o porque simplemente todo esto se cae y se cae ahora y esto es una con un poquito real en una obra cuando no se empieza pero esto es suficiente bueno me gusta acá este ducto ascensor si es un muro ciego que es algo que va un sistema trepano aquí está la escalera la de aquí de la tierra baja la de la zona torrente para recuperar el fondo y llevarlo a siguiente nivel acá está el encoblado y en el ducto del ascensor la solución que brindan las empresas es en el murro colocar unas tacuelas que tienen una parte cochabala y aquí hay una riel se coloca una plataforma metálica apoyada en esa secuela puede colocarse una plataforma colante también con sus caderas que el colomero va y retiene las secuelas los que quedan con esta forma y la grúa va a levantar esta plataforma relevante y la lleva al siguiente nivel como tiene una otra chabala acá tiene como una reita que cuando choca la otra chabala dice que esas patitas se meten y patinen en el muro hasta cuando se encuentra otra otra corporación y se apoya son plataformas 100% seguras y esta es el procedimiento constructivo aquí salen las escuelas la luna está animando de un nivel al siguiente nivel para que puedan encontrar al siguiente mundo este son votos del año 2009 se han trabajado y se siguen trabajando en varias construcciones no en todas pero creo que poco a poco se está difundiendo esta plataforma aquí están las redes vendágenes apoyadas en los muros en unos puntos de fijación seguros encima de ellas van las ligas de madera y talones de madera entonces en la parte superior tiene una plataforma totalmente segura que esto no vaya más es apoyado eso no es normal siguiente sistema es una imagen para analizar es el embocado deslizante ¿cuál es la diferencia para terminar la parte del parte este es un embocado trepante acá para empezar se dice el vaciado en uno le dejo un cuadro y la grúa va a llevar a este embocado a apoyar después ese coeficiente y tú bueno el consultor utiliza vaciado de 3 o 4 o 5 metros en un día día 1 lo hacía 5 metros día 2 lo hacía 5 metros día 3 lo hacía 5 metros ¿cuál le interesa un sistema trepante común autotrepante que el autotrepante simplemente no insegur autotrepante funciona con unos pistones ceráuticos que hacen que esta trepa con la transforma vayan solito vayan trepando a un siguiente nivel ¿si? pero como proceso constructivo sigue siendo un día 5 metros el día tiene 5 metros el día tiene 5 metros la diferencia y por eso lo he colocado muy interesante es que lo he colocado interesante que es muy usado en el punto si no después me demoro en mi cuenta mi papá es que tenía una empresa COUSA y después lo dio una empresa BL y creo que hasta ahora lo sigue trabajando y hace chimeneas hace giros y este enfoque consiste en dejar una barra una barra en que viten el concreto y aquí acá hay un cristo mirábrico que se va poniendo la barra y no va de pánico y va levantando toda esta plataforma lo va levantando lento de boquitos y en el concreto tiene un ancho pero a una altura de un metro nada más aquí se utiliza mucho un manual de un metro el vaciado es lento van colocando el acero van paseando y este cristo mirábrico va levantando toda la estructura de centímetro en centímetro creo que una velocidad es entre 5 a 8 centímetros por hora una característica de este tipo de recrumpante es que empiezas a vaciar pero se viene hasta que termine la estructura por eso que una empresa constructora que va a utilizar este tipo de bojama tiene que tener incluso 3 turnos 3 turnos de carpintero de acero de vaciar y situaciones día y noche no se puede tener ¿si? es el interés es un sistema con un cocao deslizante un cocao un metro una barra de bebida en concreto y un cristo mirábrico que va generando toda la estructura de centímetro a centímetro utilizando el concepto de madurez de mujer 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 ¿si? pasamos a capítulo 4 lo que viene de ser andamios ¿algunas preguntas en capítulo 3 de levantes antes de pasar andamios? ¿si? no, 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 no a ver pasamos a respecto de alguien a mi parecer el alcalde es mucho más importante que el embocado ¿por qué? ¿qué pasaría si estamos en una construcción y un trabajador toca la puerta necesariamente y nos comenta que se ha calentado un muro que eso es el pasado en general se calentó el muro automáticamente ¿a qué lo relacionamos? ¿se pierde? ¿se pierde concreto? ¿se pierde embocado? ¿se pierde el incinente? ¿qué pasaría si el mismo trabajador toca la puerta aceleramente y nos dice en general o sea que hay un altame automáticamente un muro relacionado con personas porque sobre el andar se va a dar una persona para hacer determinado trabajo antes de realizar o de traer a la estructura de andar no le damos cómo está la realidad no podemos decir que eso en diferentes partes tenemos 2 metros 4 metros 6 metros 8 metros 3 personas trabajando sin armes de una forma segura ¿no? trabajos en la altura no es una foto es un mal ejemplo de nuestra estructura esta foto también tomé arriba también tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 metros y se levantamos ante mano entre la foto ni siquiera tiene el andar pero está en el desqueror está barrado en el desqueror suponen esto pasa en en muchas zonas cuando no se conoce en se explica en el correo de la andama analyzemos un poco más sobre la historia de los andamas existe los andamas de madera andamas de bambú andamas de tubo y grapa y andamas con marzo etc los andamas de madera como vemos en esta imagen están haciendo una remodelación pero la gente tiene una propiedad negativa ¿cuál es esa propiedad negativa que no hay de la que se? puede, o que es sistemada luego está el andamio de bambú el andamio de bambú se utiliza mucho en Asia y en Ecuador ¿por qué te voy a utilizar? se utiliza mucho andamio de bambú y pueden hacer incluso acasieras de bambú ¿y por qué utilizan el bambú? porque luego tiene una sección circular y si tiene una sección circular tiene cierta resistencia aparte que es muy económico las mandadoras es económica y se utiliza la estructura de bambú para hacer datos de bachata está el andamio de bambú que ya llegó el periodo que lo he visto en varias horas no es muy adecuado porque no tiene plataforma no tiene escalera para el manual andamio es un poco complicado y inseguro están los andamios de un tipo acro están los andamios de marco y cruceca pero digamos que esta es la manera adecuada de trabajar acá tenemos el marco y cruceca pero donde se utiliza la plataforma mecánica se utiliza escaleras interiores se utiliza baratas se utiliza baratas porque el sistema de marco y cruceca está creado también para trabajar de una manera mecánica acá está el procedimiento constructivo dos barcos dos crucecas una escalera de exceso unas plataformas mecánicas baratas la verdad es correcta trabajar con un andamio de marco ahí está el andamio directamente formado entramos al concepto del andamio el andamio multidicional y el andamio industrial la norma ISO 9001 define el andamio como una estructura temporal la norma europea define el andamio como una construcción temporal y la mesa de las 50 define el andamio como una estructura provisional todos coinciden por ejemplo si yo quiero cambiar esta luminaria que aunque romano el andamio cambia la luminaria y empezaron el andamio es una estructura momentánea que me sirve para hacer un determinado trabajo tenemos las partes del andamio está el sillo que tiene un maneral que va a regular la altura es cuando el terreno no es perfecto, no es tan plano tiene los elementos verticales, los horizontales, los diagonales las plataformas con carampilla y con escalera las plataformas metálicas ¿si? los rodapies, analicemos el procedimiento de montaje se colocan primero los huesillos luego este elemento que parece una copa ¿para qué? para generar un primer boyarín generas un primer boyarín es decir que se establece la nivelación del andamio luego se colocan ya los verticales y otro boyarín para dar un siguiente nivel están los elementos diagonales para registrar el andamio están las plataformas metálicas que por los certificaciones o por unos requisitos más estrictos tienen que ser antivuerco y intensante es antivuerco porque tiene la superficie que tiene y antivuerco porque tiene la parte inferior tiene un vestido que asegura para que ya no se le baten están las plataformas con acceso, con trampilla son ya más metálicas, como dice Mayer se apoyan y por ahí el rato puede subir con la parte interna del andamio tenemos los tratamientos metálicos y dos, rodar bien los rodamientos son importantes para que cuando estamos realizando un trabajo de casualidad bloqueamos, papeamos las herramientas o materiales de montaje generando el siguiente tipos de andamio tenemos el andamio de fachada, el andamio multireccional y el andamio motorizado son tres, fachada, multireccional y motorizado el multireccional se puede separar en escaleras, puentes, obras civiles, plataformas, eventos, escenarios, industrias, soporte, los de liga vivimos en el capítulo 2, y en el andamio motorizado es un andamio de cremallera creo que ya se está utilizando mucho en Lima hace cinco años con estas todas las monomásticas y limásticas, unas plataformas eléctricas revisamos un poco, el andamio de fachada como su nombre lo dice, es un andamio que permite realizar trabajos en las fachadas de las certificaciones para hacer pintura, colocar vidrios, dragos, hacer los muriciales con andamio multireccional también vamos a hacer escaleras de acceso esta foto es de una obra, de una estoración profunda donde se está utilizando un muro a un lado y la escalera está empodrado puede empodrar, puede fijar, puede fijar, pero no perder la canción y la escalera debe fijar, para que la persona pueda acceder a la obra esta es la escalera de acceso tenemos andamio multireccional para hacer soporte y rosa soporte y rosa y soporte y viga es una variante más para las rosas de dos lenturas y aquí, por ejemplo, cuando tenemos un andamio tradicional no tenemos el otro arco personal ¿qué distancia tiene entre una plataforma y otra? dos metros el transporte está parado, a dos metros es la otra plataforma cuando este vertical, aquí hay vertical de andamio cuando este vertical está arreostrado a dos metros tiene una resistencia de tres toneladas es por eso que como recomendación los trabajadores cuando realizan un trabajo deben engancharse del vertical, del nudo, del otro set porque tiene una resistencia de tres toneladas cuando está arreostrado a dos metros conociendo ese criterio, las empresas de andamio cuando hacen un soporte y rosa ya no lo colocan a dos metros lo colocan a un metro cincuenta o a un metro resiste más, resiste menos resiste más nos vienen arreostrado a más pegada ¿qué pasa si nos separan a tres metros? resiste más, resiste menos resiste menos por ese criterio es que los trabajadores pueden hacer soporte y rosa con andamio modulando y diseñando la separación de los horizontales es por eso que en el inicio les comenté solicitemos siempre una mejora de cambio para los horizontales porque ellos son los que conocen sus equipos y saben cómo han hecho el diseño ¿alguna pregunta antes de entrar al capítulo 5, el último capítulo? ¿de andamios? a ver, entremos al capítulo 5 que viene a ser velocidad demasiado ya tenemos un número que está en el centro demasiado completo es la anécdota que les comenté inicialmente cuando está en el inicio de la producción de cambio demasiado y yo creo que un inicio de cambio demasiado debería poder saber la velocidad demasiado qué presión ejerce el completo en el control y cuánto resiste el impacto para estar seguro de que no va a ser nada es demasiado entonces ¿cuál es el objetivo de este repito? es brindar las herramientas necesarias para que nosotros podamos calcular una velocidad vacía en un modo ¿cuál es la unidad en medida de velocidad vacía? es metros por hora es la unidad en medida de velocidad vacía un metro por hora que viene a ser ¿cuántos metros en una hora en determinado tiempo el concreto está ascendiendo? eso es importante porque eso va a generar la presión que va a realizar el concreto a la entrada entonces tenemos aquí varios varios conceptos varios conceptos importantes pero lo voy a explicar con una anécdota por ejemplo una vez yo estaba visitando una obra y había una placa que iba a bajar de 6 metros de altura 6 metros y el profesional empezaba a bajar lo calculaba así me decía de 6 metros de altura la del 7.5 la presión va a ser más o menos de 3 a 15 toneladas y me dijo algo necesito un copero porque necesita 15 toneladas con el valor y yo le comento un momento que el profesor le digo que efectivamente eso es así si no fuera concreto si fuera agua porque cuando es agua seca la presión esostática es lineal pero cuando es concreto y eso no lo digo yo pero dice la teoría de madurez de concreto podemos revisar en los ritos de madurez de concreto el concreto en algún momento empieza a carabar cuando tiene constante la presión el agua o un concreto autocompartante está entrando está entrando mucho el concreto como compatante o nivelante es el que no necesita vibrar ahí hay que tener cuidado porque si se calcula como un residuo de los datos lo concreto es un agua y en cambio en un mudo como un vaciado o un residuo por ejemplo lo vaciamos en cama primero vaciamos un metro después regresamos con otro metro regresamos y en la corta capa o la quinta capa la primera ya no digo que trago pero ya comienza a tragar y mantiene constante la presión esto es este concepto de manuales de complejo entonces eso es lo primero que nos dice la presión del complejo no aumenta linealmente con la altura en algún momento trago y tiene constante la presión segundo concepto el completo trago y en un vez manteniendo constante la presión repito son conceptos que los escriben el modelo de complejo a nuevo punto número 3 el espesor de la pared no afecta la presión de concreto eso me tocó como anécdota cuando se iba a revestir un túnel se iba a revestir con concreto y el espesor del muro tenía que ser de 40 centímetros y y el maestro me comenta y dijo pero hay que tener cuidado porque en una zona del túnel en un tramo antes de que se ve los 40 si no tiene 80 hay que tener cuidado para la presión va a ser mayor la presión es así no es así porque al tener mayor área la velocidad de vacío va a ser más lento va a devorar y si es más lento le va a permitir elevar el tiempo al concreto de comenzar a probar la presión va a ser menor por eso que el concepto que dice espesor de la prenda múltipla es un espesor esta parte es importante los retardadores de carbón y el migrador sobre todo yo retago más en migrador incrementan artificialmente la presión y aquí les comento otra ley que les pasó en otra hora donde teníamos una placa que es de 8 metros de altura y yo había calculado que los he vaciado de 3 metros por hora y una presión de un completo de 6 metros por metro cuadrado y el empujado que colocamos era de 8 toneladas no estaba tranquilo no va a saltar pero 3 metros por hora presión es de 6 y con toda hora de 8 me fui a encansar y generalmente voy a recibir es el día de noche y la noche me toman la puerta y quería del nuevo revento pero entonces cuando había escuchado el vaso se abre una esquina y luego se sale y hace una vez y cuando me acerco calculo la velocidad y efectivamente estaban traídos por hora después de la noticia todo estaba bien y con todo de todo nadie sabía de aquí entonces abrimando preguntando me acerco al elbaquí al que estaba acá hablando demasiado está en la parte superior de la plataforma con el vibrador y le pregunto Marcio ¿usted qué opina? ¿por qué se arreglaron? ¿por qué ha pasado eso? y el resto me comentan no sé el dinero miren miren en su buena fe que nuestro documento el dinero en la plaza hemos tenido tableteras en otros muros y yo me he querido asegurar de que no tienen tableteras y le metió el dinero ante el fondo así porque normalmente vacía una capa y vibra hacia esta capa vacía una capa y vibra hacia esta capa y así se vino en la capa vaciando entonces lo que dice el maestro es que por asegurarse que mi carta no es que era ya cuando estaba en la capa uno, cuatro, cinco metió el dinero ante el fondo así que para asegurarse ¿qué cosas generó para hacer eso? prácticamente ese concreto lo convirtió en presión y lo está es lo que se había calculado en seis toneladas convirtió en diez toneladas y en el concreto existían ocho es por eso que en un lugar se abrió y no existió se sabe el concreto y es perfecto es por eso que este concepto lo que está que es el vibrador sobre todo interpreta oficialmente la presión por eso para los ingenieros que tienen a cargo muchas veces demasiado tienen que transmitir esa información también a los se vibra solamente en la capa vaciada vienen las capas vaciadas se asientan y se asientan y se asientan las capas hasta el final no tienen nunca de pasar en el trato fondo como pasó ahí y se asia solo importa la velocidad de vaciar en este caso la primera capa en la primera capa si es presión eroestática en la segunda capa todavía es presión eroestática en una tercera capa ya en la primera y segunda ya comienza a trabajar entonces mantiene constante la presión así que este gráfico es de Manuel de Chupet ¿cómo se calcula la evolución existe en muchas maneras está la norma ASCII está Martín Calanto muy turista una de las a menos que había la resolución es utilizar la la norma Digni la norma europea y en la norma europea está este cuadro es un cuadro de la norma Digni donde simplemente leamos el cuadro el cuadro le dice en el eje horizontal tiene la velocidad de vaciar que está en metro por hora y en el eje vertical está la presión acuérdense que en el cuadro es un turista en la media y lo intento con el cuadrado ¿bien? esta línea es 20 30 40 que lo intento con el cuadrado lo tiene es la velocidad demasiado y tiene la presión que genera ¿qué parte de identificar que esta línea es aquí el K1 el K2 el K3 se le dio un ruido yo recomiendo que generalmente el cuerpo lo utilicen el K3 ¿qué cosa es el K3? el K3 es un concreto se trata se me llama un concreto bombeado un concreto bombeado que es la amplia finalmente de 4 a 100 pulgadas ¿no? es un le damos un objeto K3 entonces interseña primero hay una reducción demasiado imaginemos 3 metros por hora aquí está 3 metros por hora que interseña con el K3 es un concreto bombeado que tiene un gran de 4 a 100 pulgadas y un interseño con la presión genera 60 kilomitron por hora que viene a ser 60 más 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 sencillo bueno sencillo con la norma porque ya tiene todo para hallar la velocidad y la sección y la sección ¿sí? bueno por mi parte sería todo espero que que se haya servido esta pequeña conferencia está invitado a hacer una presentación que estamos realizando con un miedo entonces muchas gracias por su aplausos 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 muchas gracias ingeniero Jiménez interesante de su presentación a todos colegas nos quiero invitar para la segunda decena de noviembre estamos lanzando en la victoria de la Cone con un nuevo auditorio que ya ha tenido un inaugural un curso de 15 horas con el interno de Jiménez y un curso complejo de los primeros días mostrados en la final del próximo día vamos a empezar las instrucciones un curso interesante una característica para la segunda persona así que espero que puedan vivir luego también el ingeniero es autor de un distrito de embocados y de andamos que lo pueden encontrar y también la diversidad no está sola pero lo que quiere encontrar ahora hay unos ejemplares que está un precio muerto de 60 soles y también el ingeniero que le ha convertido un sorteo ¿cierto? le vamos a hacer control de la filia y vamos a sortear entonces el filtro entre todos los asistentes a ver si la señorita puede ayudar a controlar la la metodología de sorteo no se no se no se no se no se no se solamente para terminar ya hay la segunda edición del libro y yo creo que es bueno porque ese primer título es un libro que tiene el respaldo de todas las empresas de Poplaro y Andando en las primeras páginas uno puede encontrar las imágenes de todos los premios generales dando un soporte técnico digamos a lo que está aquí tiene más de 700 fotos que son fotos de otra calidad pero luego las cosas que son de alta calidad y tiene un conjunto de experiencias y no, ahí está el curso incluso de 36 horas pues si fuera de 36 horas pero vamos a hacer un sorteo vamos a hacer una serie de preguntas y lo primero bueno, primero que levanta la mano responde exactamente y lo vamos a hacer aquí entonces la primera pregunta es ¿en qué caso se utiliza el encontrado de vidas? cuando quieres una resistencia no va a haber una presión mayor a 60 kilómetros cuando te podras ya ¿el segundo caso? el segundo caso ah ya para un caso para el ¿y el tercer caso ¿el mismo? porque ah cosas que me trian perfecto un aplauso gracias gracias a ver siguiente pregunta el segundo libro sencillo ¿qué tratamiento le da la otra fuerza en el triple antes de los siados? gracias ¿De qué depende la separación de las vigas secundarias? ¿De qué depende la separación de las vigas secundarias? Sí, correcto. Gracias. 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 Gracias.